Música Hola a todos, soy Chaval y estamos de nuevo una semana más en el resumen de nuestros partidos de Call of Duty Jornada número 1 del sprint número 2 Y vamos a empezar con el partido que se disputó contra el equipo de Expressive Y empezamos en el primer mapa, mapa de Retreat, un hardpoint que estuvo muy bien ya que empezamos con buen pie Empezamos cogiendo muchos puntos en el primer hardpoint, en el hardpoint en el medio Pero en la segunda rotación nos cogieron muy buena ventaja ya que se pusieron por delante y estuvieron por delante toda la partida El equipo de Expressive consiguió aguantar esa ventaja que llevaban muy a favor Yo pensaba, la verdad que pensaba que iba a ser punto para el equipo de Expressive Que esta partida se lo iban a llevar ellos pero a falta de 3 puntos solamente quedaban 3 rotaciones Nuestro equipo de Pain hizo bien las rotaciones, cogió bien el respawn y empezamos a coger puntos Y al final nos pusimos por delante por una cantidad de puntos bastante elevada Y consiguiendo llevarse este primer partido con 72 puntos de diferencia Y empezamos el segundo mapa, mapa de Terras, un buscar y destruir que fue muy interesante Os recomiendo que veáis abajo en la descripción, está el link del vídeo y lo podéis ver entero Un partido que empezó el equipo de Expressive ganando dos rondas seguidas Y eso nos hizo despertar y ponernos las pilas así que nos pusimos las pilas y ganamos las dos rondas siguientes Poniéndonos en un 2-2 pero la cosa fue bastante igualada ya que conseguíamos el 3-2 Luego hoy el 3-3, luego empezamos el 4-3, el 4-4 Se pusieron ellos por delante en el 5-4 y en la última ronda Quedaba uno de cada equipo, en nuestro equipo estaba Glikes, en el otro equipo estaba Pablo Y fue una jugada bastante buena a favor del equipo de Expressive ya que Pablo se quedó sin activar la bomba Les tocaba activarla, se quedó sin activarla pero vigilando que iba a venir nuestro componente de equipo Glikes Iba a venir a ver si estaban activando, le pilló saltando y en ese salto le remató Se pueden encontrar en cualquier momento, Pablo No se han visto Que va a subir por aquí, lo puede ver en cualquier momento Glikes que se ha ido hasta el fondo del mapa Ha entrado disparando, se revela Pablo Podría ser aquí la siguiente ronda para el equipo de Pain Y ser la ronda número 11, Pablo que va a aguantar No va a plantar, se la juega Glikes que lo ve, puede disparar ¡Esto lo lleva Pablo! Muy buen movimiento de Pablo 1-1 en los marcadores de puntos de partida Y nos fuimos directamente al tercer mapa, mapa de Detroit Un enlace que la verdad estuvo bastante reñido Y se mantuvo el marcador bastante bajillo hasta el final de la primera ronda Que se quedó en un 2-0 a favor del equipo de Expressive El equipo de Pain intentaba coger la bola e ir hasta la base Pero no pudo porque el equipo de Expressive estaba todo el rato cogiéndola y bugándola Intentando perder el tiempo y coger esa ventaja, esa poca ventaja que tenían de 2 puntos Y mantenerla hasta el final de la partida Pero en la segunda ronda, cuando quedaba muy poquito Casi, casi quedaban solamente un minuto y medio Nuestro equipo de Pain se puso las pilas y de repente marcó 5 puntos 5 puntos que nos dieron la victoria para este enlace en el mapa de Detroit Y pasamos a disputar el cuarto mapa con un 2-1 a favor nuestro Y la verdad que cuando vi que era un hardpoint en el mapa de Solar La verdad que dije, ostras, que la hemos liado Ya que nosotros con este mapa no se nos da muy bien Siempre que nos toca este mapa, si ganamos es por un punto o por dos Y si perdemos es por la misma cifra Pero esta vez la verdad que se nos vio un poco peor este mapa Este mapa es el que tenemos ahí, la espinita la tenemos enganchada aquí Y no podemos hacer nada con este Solar, con este hardpoint en Solar Y la verdad que pudimos aguantar 5 minutitos con el marcador por delante Pero a partir de los 5 minutos de partida se pusieron por delante el equipo de Expresive Y no pudimos hacer nada ya que iban cogiendo puntos, iban cogiendo ventaja Y en este mapa la verdad que no se por qué fallamos en algo Tenemos que practicar algo más en los entrenes aquí en el mapa de Solar Porque fallamos y siempre nos joden las partidas este hardpoint Y llegamos al quinto y último mapa La verdad que desde que estoy comentando estos resúmenes Ha sido la primera vez que en una jornada hemos llegado a los 5 partidos, a los 5 mapas Este mapa en Riot, un búsqueda de destruir que la verdad que fue bastante interesante Ya que empezamos ganando con unas cuantas partidas Llegamos a ponernos con un 3 a 1 a favor de nosotros, de nuestro equipo de Pain Y la verdad que a partir de ahí no se lo que paso Se desconcentraron, no se lo que paso aquí Porque fue una cosa muy extraña la remontada tan épica que hizo el equipo de Expresive Ya que desde el 3 a 1 se pusieron al 6 a 3 De repente se hicieron 5 rondas, yo me quedé con la boca abierta de par en par No sabía cómo explicar esto, qué es lo que había pasado, qué es lo que había pasado en esta partida Y así terminamos la primera jornada de este spin número 2 Cosechando una derrota que la verdad que es un poco amarga de cosechar Pero bueno, esto nos ayudará para ponernos las pilas en la siguiente jornada Y espero que estéis todos aquí en el resumen semanal En la semana que viene, un saludo a todos Yo soy Chaval y hasta la próxima, chao